Bienvenidos a 15 Minutos News, soy María Marún desde nuestro estudio en Miami, Florida. El COVID-19 en Florida no da tregua. Con más de 10.000 casos reportados este miércoles, el estado pasó a tener 300.000 contagios. En Miami-Dade, las hospitalizaciones superan la capacidad de la unidad de cuidados intensivos. El alcalde de Miami, Francis Suárez, afirmó que es posible frenar el avance del virus sin paralizar la economía. En una entrevista otorgada a Efe, Suárez pidió a los ciudadanos más cooperación. El gobernador nunca me ha llamado para nada, no sé si sabrá o no. Por otra parte, el alcalde de Jaya Lía, Carlos Hernández, denunció que no fue invitado a una reunión con el gobernador Ron DeSantis para tratar la situación del coronavirus. Hernández tildó a DeSantis como niño malcriado. La anulación de la regla que ordenaba a los estudiantes extranjeros salir de Estados Unidos si veían clases en línea generó alivio y alegría. El decano del Centro Internacional de la Universidad de Florida dijo que las universidades de todo el país dan la bienvenida a esta decisión. El gobierno de China amenazó a Estados Unidos con tomar represalias por la ley de la autonomía de Hong Kong que el presidente Donald Trump firmó este pasado martes. En un comunicado, China expresó que es una grave interferencia en los asuntos internos de su país. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la presión contra el líder socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, debe continuar hasta que el pueblo venezolano recupere su libertad. En una rueda de prensa, Pompeo mencionó el más reciente informe sobre los derechos humanos en Venezuela que la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este miércoles. El CEO de Gokeda, Fahim Saleh, fue encontrado en su condominio en Nueva York sin signos vitales. Según Business Insider, el departamento de policía informó que a Saleh le habían cortado la cabeza y las extremidades. El fundador tecnológico era conocido por crear Gokeda en Nigeria y Pathow en Bangladesh, empresas de viaje en motocicletas. La policía continúa con las investigaciones de esta atroz muerte. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 Minutos News. Muchas gracias y hasta pronto.